Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando somos jóvenes, el estilo puede volverse un verdadero campo de batalla entre lo que se considera maduro y lo que parece demasiado infantil. Muchos jóvenes suelen caer en alguno de estos dos extremos. O se inclinan por prendas que los hacen ver mucho mayores, casi como si quisieran replicar el estilo de sus padres, o bien, eligen atuendos que proyectan una imagen demasiado despreocupada e inmadura. Este dilema de estilo genera una especie de limbo, donde encontrar el equilibrio adecuado puede resultar confuso y a veces frustrante. A esto se suma que en estas etapas de la vida solemos tener una idea equivocada de que la clave de la moda está en hacer coincidir cada elemento del atuendo, desde la camiseta hasta los zapatos. Sin embargo, esta obsesión por combinarlo todo puede llevar a que el conjunto se vea poco auténtico y sin personalidad, creando un efecto que a menudo deja una impresión contraria a la que se busca. Además, en esta época tendemos a confundir moda con estilo. La moda es un cambio constante, algo que puede disfrutarse y aprovecharse, pero el estilo es una construcción que debería permanecer en el tiempo. La clave está en definir un estilo que sea una representación sólida de tu personalidad y que, más allá de tendencias pasajeras, te ayude a mostrar la mejor versión de ti mismo. Con esta perspectiva en mente, aquí te dejamos una lista de errores que debes evitar si estás en los 20 o aún en los 10 y tantos, para que tu estilo sea una extensión auténtica de quién eres sin caer en clichés o excesos. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Seguir tendencias Apoyarse demasiado en las tendencias es un error común cuando estamos definiendo nuestro estilo personal. Las tendencias son efímeras. Lo que hoy es lo último, mañana puede estar completamente pasado de moda. Por eso, basar tu guardarropa solo en lo que es popular en cada temporada puede hacer que tu estilo parezca superficial y sin identidad. En lugar de seguir cada moda pasajera, el objetivo debería ser identificar qué piezas realmente te representan y cuáles resuenan con tu personalidad. Este tipo de selección crea un fondo de armario sólido y aceptable, que seguirá viéndose bien incluso cuando las tendencias cambien. Así que, sí, puedes aprovechar lo mejor de la moda, pero evita que ésta dicte todas tus decisiones. Haz que tu estilo se convierta en tu firma personal, algo que te distinga y que te haga sentir cómodo y auténtico. 2. Mal ajuste Vestir ropa que no se ajusta bien a tu cuerpo es uno de los errores más comunes y evidentes en estilo. No importa si eres delgado, musculoso o de complexión más grande, el ajuste correcto es la clave para verte bien. Usar ropa demasiado ajustada puede hacerte lucir incómodo y restringido, mientras que, algo excesivamente holgado, puede parecer descuidado y desproporcionado. Muchos hombres, especialmente cuando están definiendo su estilo, intentan compensar lo que consideran defectos físicos con tallas equivocadas. 3. Camisas grandes para ocultar el peso o camisas muy apretadas para resaltar el físico. 4. Sin embargo, el secreto está en aceptar la forma de tu cuerpo y buscar prendas que realcen sus características naturales sin excesos. 5. Invertir en piezas que realmente se adapten a tu figura es como invertir en un look de alta gama. Porque algo bien ajustado siempre se verá más pulido y costoso. Así que, olvida el cuerpo ideal. Y recuerda que el verdadero lujo es la confianza que proyectas al vestir prendas que te quedan perfectas. 3. Ser un hypebeast. Usar ropa que exhiba el logo de una marca en todos lados puede ser atractivo y hasta divertido al principio. Pero hay una línea fina entre destacar con estilo y verte como un catálogo ambulante. Es cierto, la logomanía es una tendencia popular y algunos diseñadores lo usan como una declaración de lujo. Pero proyectarte con estilo va mucho más allá que convertirte en una valla publicitaria. Si llenas tu atuendo de logotipos a la vista, podrías parecer más interesado en mostrar etiquetas que en expresar tu personalidad. El estilo verdadero es encontrar piezas que hablen de quién eres, que representen tu autenticidad y se vean bien sin necesidad de sobrecargar el mensaje. Sé selectivo. Usa marcas o logos cuando realmente sientas que aportan algo a tu look, y no cuando se conviertan en lo único que resalta. En este caso, menos es más, y la prudencia siempre será una aliada en el buen gusto. 4. Vestirse para impresionar. Vestirse para impresionar a otros y no para sentirse bien es un error común que se suele cometer, especialmente en la juventud. La moda y el estilo realmente personales tienen más que ver con reflejar tu individualidad y sentirte a gusto contigo mismo que con deslumbrar a los demás. Antes, se creía que vestirse con lujo era una forma de lucirse y mostrarse al mundo, como una especie de escudo de prestigio. Sin embargo, hoy, tanto en moda casual como en atuendos más formales, lo esencial es sentirte cómodo y que lo que usas realmente represente quién eres. No importa la edad. Si tu estilo refleja tu comodidad y confianza, se verá más auténtico y atractivo. Este enfoque, antes reservado a quienes habían experimentado más en el mundo del estilo, ahora es una realidad para cualquiera que busque definir su esencia a través de la ropa. La clave está en recordar que, cuando te sientes bien con lo que llevas, eso se refleja en cómo te proyectas, lo cual tiene mucho más impacto que simplemente intentar impresionar. 5. Vestir caro Pensar que verse bien requiere gastar una fortuna es uno de los mitos más comunes. Cuando somos jóvenes, solemos asumir que tener estilo significa llenar el clóset de prendas caras o de marca. Sin embargo, la realidad es que verse bien tiene mucho más que ver con tener un buen ojo para lo que nos favorece y construir un estilo propio que nos haga sentir bien. Con algunos conocimientos básicos de estilo, un par de prendas versátiles y un ajuste adecuado, puedes lucir impecable sin romper el banco. Los artículos básicos, como una buena camiseta blanca, jeans de buen corte y una chamarra que te quede bien, son piezas que puedes combinar de mil maneras y que, cuando el ajuste es el correcto, elevan cualquier look. Además, enfocarse en prendas de colores neutros o fáciles de combinar maximiza tus opciones sin necesidad de tener un clóset repleto. No necesitas una fortuna, sino creatividad, confianza y buen gusto. La moda más cara es, al final, la que se queda guardada en el clóset. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.